voy a llamar a mi sobrino que vaya a buscar esa cajita estoy por aquí por el hotel panamá y esperando que todas las babies me sigan ahí en el hashtag sheriff mira que está ahí el DJ Fire, hashtag sheriff hashtag sheriff, todas las cuentas hashtag sheriff podemos, de repente cuando nos envíen más adelante les voy a decir las dinámicas de lo que vamos a hacer en el hashtag sheriff, si quieren venir aquí a mi piscina las invito, hashtag sheriff mira, míramelo real